Bueno, estamos en Berlín Berlín, 70-200 R6 Poco más se puede pedir, vamos a intentar hacer un par de fotillas Vamos a ponerle F4 Vamos para allá, nos metemos un poquito hacia adentro Estoy helado, eh Joder No hay tranvías aquí, eh Ya, eso estaba mirando No hay tranvías aquí, no hay tranvías aquí No hay tranvías Quería tranvías No hay tranvías No hay tranvías No hay tranvías No hay tranvías aquí, no hay tranvías aquí No, 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 no. 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 Parecía que habíamos ambiente desde el otro lado, ¿no? ¿Cuándo es eso? Está guapo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Es buena, ¿eh? Toda la secuencia del tío masticando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!